Música Y hola chicos como están? Bienvenidos aquí otro video para el Genshin Impact Y bueno ya volvimos con los resúmenes de historia Y ya nos toca la correspondienta Natland Que bueno pero Como Dios sabes Se actualizó en la versión 5.0 Así que bueno Recuerda que esta versión nos trajo dos actos de la historia Por lo que tendrás dos resúmenes Siendo este el primero Que espero que estén en la misma semana Entonces bueno ya sabes Si estos son estos videos donde te resumen las historias Para que tú puedas hacerle skip al texto De la forma más tranquila posible Dale un buen like Suscríbete Y compártelo con un amigo Que pues Quiera saber que rey os ocurrió Mientras él pulsaba en la barra espaciadora El clic derecho El botón de A O creo que al cuadrado de Playstation O lo que sea Repetidas veces Hasta conseguir sus protegemas Así que bueno Ya en el caso de jamón Y empecemos este resumen Nuestra historia inicia Con nosotros en el puerto Lumidulce Donde empezó nuestra travesía por Fontaine Y ahora también Sería el lugar donde partiríamos Como no podía faltar Charlotte apareció Para tomar la exclusiva De nuestra partida Pero No vino sola Pues Nadia Clorinda y Furina Pindieron a despedirnos también Y nos dejan claro Que nuestras experiencias juntas Serían algo de recordar Y que nos veríamos de nuevo Furina Nos cuenta que Natan Pues Me lo dice diferente De Fontaine realmente Ahí también hay gente Que tiene su propia cultura Costumbres Y demás cosas Y nos dice que su gente No sale mucho de su nación Pero dan una buena bienvenida A todos los forasteros Así que no nos iremos a encontrar Con un lugar caótico Nos despedimos Y para conmemorar Nos tomamos Una linda foto con todas Llegamos a Natan Y tras conocer a un pequeño saurio Que es otra historia De la cual No se si te resumen Porque está de hueva Aunque bueno Lo más remarcable De toda esta llegada Fue que al acercarnos A la estatua de los 7 No pudimos resonar Con el elemento piro Al interactuar Con dicha estatua Así que bueno Eso nos tiene Un poco intrigados Llegamos a una especie De tribu Y vemos a una pequeña A la distancia Que parece estar teniendo Una complicada conversación Con dos personas Hablaban sobre algo llamado Peregrinaje del retorno Del fuego sagrado Y algo sobre inscribirse Al mismo Por lo visto Ellos estaban dejando El equipo de la pequeña Llamada Cachina Dejándola sola Y sin compañeros Cachina Al vernos Al vernos ahí cerca Se nos presenta Como Cachina de Utaviti Que significa resiliencia Y nos da la bienvenida Pensando que vinimos A ver el peregrinaje Como turistas Nos dice que es un torneo Donde gente en Natland Se enfrenta Para subir de posición Y el ganador Se convierte en un héroe La competencia Se divide en dos partes Una por equipos Y la otra En un combate individual Cachina dice Que es una capitana De equipo sin equipo Ya que sus compañeros La abandonaron Pero ella dice Que los entiende Ya que ella se percibe Como alguien muy débil Y es completamente natural Que pues uno Busque compañeros más fuertes Para superar esta prueba Como no podemos abandonar A tan adorable criatura Nos ofrecemos Ser su equipo Pero la gente Fuera de Natland No puede participar En el peregrinaje Así que terminamos Por tomar a Cachina Como nuestra aprendiz Aunque ella asume Que quizá nos sirva de mucho Porque nadie espera Que ella gane Y ella misma Tampoco espera mucho De sí misma Aún así La hace feliz Que le apoyemos Y nos propone Hablarnos de su tribu Los Vástagos de Le Nos da un tour Por la tribu Donde vemos gente Bailar Pinturas Estructuras E incluso Al saurio Compañero de Cachina Llamado Ayuk Pero algo muy interesante Es que nos enseña El símbolo de las Wayok Que son como Las diosas de Natland El arco En Tepiro Procede de la superficie Mientras que las Wayok Reinan bajo tierra Y supuestamente Conocen todo el pasado Y pueden ver el futuro Aunque aún siguen Siendo un enigma Conocemos también A Pakal El jefe de la tribu Y no pareció Muy contento De vernos el inicio Pero cuando se entero De quienes seramos Su actitud Da un giro De 180 grados Y de repente Nos llena de halagos E incluso Motiva a Cachina A aprender Todo lo que pueda De nosotros Le pregunto A la pequeña Creaturita del señor Por qué no se ha inscrito En el peregrinaje Pero ella le dice Que estaba por ir a hacerlo Nos hablan también De los nombres antiguos Los cuales son heredados Y mantienen Las historias del pasado Son las Wayok Las que eligen A un heredero digno Y cuando hereda su nombre Este estará grabado En obsidiana Y justo El ser de luz Que acompañamos Heredó uno Realmente Los nombres No tienen Ninguna clase De poder Para brindar Son más un simbolismo Pero estaba El cuestionamiento ¿Eres un héroe Por tener un nombre heredado O tienes un nombre heredado Porque eres un héroe? Es solo una cuestión De motivación Por lo que la gente Busca siempre Estar a la altura De esos nombres Que han heredado Pero bueno Pasamos de eso Y partimos A la arena sacrofuego Ya que ahí Es donde Cachina Va a inscribirse Y además Ahí estará Hablar con Tepiro Con la cual Tenemos que hablar Antes de irnos Preguntamos a Cachina Por qué no le cuenta A Pakal Que está sola En esta competencia Pero ella dice Que no quiere preocuparlo Ya que si se enterara Él participaría Con ella Pero él tiene heridas viejas Y competir Ya es algo muy difícil Para él Reclamamos a aquellos Que la dejaron sola Pero ella Al ser un ser de luz Lleno de pureza Dice que no pasa nada Pues como pasa con todos El peregrinaje Es algo que valoran mucho Y es natural Buscar un equipo Que te haga sentir Con más posibilidades De ganar De camino Le contamos Y mostramos a Cachina Que podemos usar Varios elementos a la vez Además de que No pudimos obtener El elemento piro Como ocurrió Con los demás elementos Pero aún así Nos sorprende Que tengamos esa habilidad Tan única No nos podemos sacar De la duda El por qué no podemos Tener el elemento piro A la vez Cachina Nos dice que quizás Sea porque el arconte piro Es un poco distinto A los demás Esto porque En las demás naciones Los arcontes Son seres A los que llamamos dioses Pero en el caso De Natlan Todos sus arcontes Han sido humanos Y aunque tienen Un extremo poder Siguen sufriendo Los efectos Del paso del tiempo Y el desgaste Del cuerpo humano Los arcontes También son elegidos Mediante el peregrinaje Y se dice que el arconte actual Es la más poderosa Que ha existido Aún con eso Nos dice que es una persona amable Que disfrutaremos Conoder Aparece y empiece A irritarnos con su voz Esta inexplicable existencia Pertenece a un joven Llamado Kinnich El cual lo manda Volar por irrespetuoso Tras eso Aparece otra amiga De Cachina Llamada Mualani Le pregunta A Cachina Dónde está su equipo Y ella dice Que la dejaron sola Mualani motiva a Cachina Diciéndole que No es para nada débil Incluso se quedó A tres victorias De ganar En la última guerra De los peregrinos Kinnich Explica que después De la competencia Viene una auténtica guerra Siendo el rival Un antiguo enemigo De Natlan El abismo Los ganadores Del peregrinaje Son enviados A luchar contra este abismo Con la bendición De Larcón Tepiro Esta bendición Radica en algo Llamado Oda de la resurrección Con la cual Larcón Tepiro Revive a quienes Perecen en esta batalla Contra el abismo Eso hace que Los que pelean Lo hagan con más ganas Y con menos miedo Malani le pregunta Si realmente Intentar luchar Sola en la competencia Por equipos A lo que la pequeña Dice que no es como Que tenga otra opción Haciendo que nos lamentemos Aún más por no poder Ayudarla Malani sugiere Que pidamos un permiso Especial para competir Pero a la vez Duda muchísimo Que nos lo den Aunque no perderemos Nada intentando En caso de que no funcione Ellas dos pueden hacer equipo Y vencer a todo el mundo Pues ninguna prueba Les impide hacerlo juntas Caminamos a la arena Y Kachira nos cuenta Sobre las banderas Que vemos en el lugar Siendo las de las diversas Tribus Que habitan en Atlan Una es de los vástagos De Leco Que es la suya Otra de los retoños Arborios Que es la de Kinnich Otra del pueblo De los manantiales Que es la de Molani Y hay otras tres Llamadas Tribus Glumaflora Los augures Viento nocturno Y la comunidad De la feracidad Vamos al registro Y como esperábamos Nos mandan a volar Pues si nos dieran permiso Creer en un precedente Y cualquier extranjero Buscaría participar En algo tan tradicional Para Atlan Ganen o pierdan Todos los participantes Ponen su granito de arena Para ayudar a Atlan Por lo que participar Por sí mismo Ya es un honor Las llamas beligerantes Son claves para Atlan Y al ser algo tan sagrado Es mejor dejarlo solo Para la gente De esta región Paimon pregunta Por qué no simplemente Van todos a la guerra Y son revividos Con la oda de la resurrección A lo que Kinnich Dice que tiene limitaciones Pues solo pueden revivir Aquellos con nombres Antiguos heredados Otra condición Es la victoria Pues si pierdes Tu nombre heredado Se perderá contigo Y nadie más va a heredarlo El equipo que va a la guerra Son un todo Si uno de ellos muriera Mientras los otros cuatro Sobrevivan Ese quinto Podría volver Con la oda de la resurrección De eso nace El lema de Atlan Que es Nadie luchará solo En Atlan También existe algo Llamado Wayov Que como te mencioné Son las que hacen posible Esta resurrección Al ser las dioses de Atlan Incluso Kinnich Ha llegado a morir Y a vagar Por el reino de las Wayov Aunque no puede decirnos Como tal Cómo es interactuar con ellas O cómo se explica Su existencia En medio de esa plática La encargada Termina el registro de todos Y partimos al banquete Comemos mucha comida Tradicional de Atlan Y hablamos con nuestros Nuevos amigos Kachina sigue nerviosa Pero Mulani Le deja claro Que ella es más que digna De participar Y no debe buscar Demostrarle nada a nadie Incluso Ha estado cerca De ganar antes Además Ella estará acompañándola Y si llega a meter la pata Mulani le ayudará A seguir sin importar nada Por lo que una conmovida Y motivada Kachina Se pone a llorar Al ver lo buena Que es Mulani con ella Además de ver Que la estaremos animando Con todas nuestras ganas Desde las gradas Es que debemos proteger A esta criaturita Sin falta Es que mírala 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 Es un pan Kachina Se va por las bebidas Y hablamos un poco Con Mulani Bueno Más bien de Kinnich De Mulani Menciona que solo es modesta Pues tres veces Ha ido a la guerra Y en esas tres veces Mulani ganó de forma aplastante Y nunca ha necesitado revivir Kachina vuelve con bebidas Y nos disponemos a comer Y divertirnos Para ver Que ocurre El día de mañana De manera opcional Podemos ir con Kachina Y Mulani Y verlas tras su entrenamiento Donde damos unos cuantos consejos De combate a Kachina Deidad Porque se los merece Y no debemos permitir Que le hagan daño A este pequeño rayito de sol Al día siguiente Vemos a Mulani Y los demás madrugando Y listos para la acción Aunque se quejan De que Hau Es ruidoso Y no deja descansar Tras asegurarse De que todos Desayunaron Ellos se preparan Para irse A En la competencia Y nosotros nos preparamos Para ver el evento Desde las gradas Llegamos a las gradas Y el presentador Habla de la dinámica Del torneo Que ya sabemos Que es una fase Por equipos Donde deberán luchar Contra los demás Contenientes Mientras reúnen Llamas beligerantes La segunda Son enfrentamientos 1 a 1 Donde se irán ganando puntos Y los 5 mayores puntajes Serán los ganadores Tras las explicaciones Da inicio el discurso Del arco en Tepiro Babuica Alias Mibiega Mibiega dice Que la fuerza Tiene mil factores Pero la victoria No miente Aquí no se busca El más fuerte Sino el crecimiento Individual Y el nacimiento De leyendas Por lo que el perenaje Va a comenzar Podemos ver A varios competidores Recibiendo apoyo Donde destacan Una mujer llamada Chaska Mulani Y otros randoms Los competidores Parten en globos Aerostáticos Y aterricen en lugares Al azar En la competencia De equipos Hasta un poco De pereza esta parte Así que bueno En resumen Kalachina y Mulani Juntan fuego beligerante Mientras le paten El trasero A medio mundo Porque están bien rotas Además de usar Sus habilidades Para desplazarse Ágilmente Por el terreno De Nadler Y cumplir con el objetivo Con el tiempo Casi justo Entregando sus llamas Beligerantes Y así superando A la primera parte Los participantes Van a salas de descanso Pero unos randoms Tres pesos Y rompen en la habitación De Kachina Abogando que Según perdieron Porque Kachina Los agarró Desprevenidos Diciendo que Es una debilucha Y no podría haberles Ganado en circunstancias Normales Incluso diciéndole Que los enfrente En ese momento Cuando las cosas Alteran Nosotros llegamos Justo cuando Acabamos de imprimir Los boletos De nuestra rifa Para una golpiza Y ellos se habían Quedado con todos Los boletos Por lo que Se echan para atrás Y dejan en paz A la criaturita del señor A quien motivamos A ganar una vez más Porque puede Y es super fuerte Como la buchi Super fuerte Los combates Individuales empiezan Y Kachina Lo da todo En cada uno Teniendo combates Memorables Esquivaría ataques Usaría su lanza Su visión Recibiría buenos golpes Y se enfrentaría Mucha gente Que no esperaría Mucho de ella Como rival Pero nuestro caramelito De felicidad No se rinde Y los enfrenta Sin miedo Y muchas agallas Logrando llegar A una muy buena posición Tras superar Desafiantes combates Una victoria más Era suficiente Para vencer Y no dudamos En felicitarla Por ello Y también Molani fue a verla Para darle a Nagos Por su esfuerzo Pero el mundo Es cruel Y Molani Sería el último Oponente de Kachina En esta contienda Sería difícil Pero ninguna Se contendría Y lo darían Todo en esta batalla Por lo que Sin duda alguna Sería un encuentro Digno de disfrutarse ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.